Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo programa. Como lo anticipamos hace una semana, estamos en Catamarca. Por primera vez nos vinimos a esta provincia. Nos ha sorprendido con sus caminos, paisajes, realmente lugares muy lindos donde estuvimos grabando. Algo también hicimos en la provincia de Santiago del Estero porque estuvimos recorriendo todo el norte con esta Ford Ranger, la versión Limited 3.2 manual. Comenzamos el test de este vehículo detalle por detalle tras esta primera pausa. Tras cuatro años en el mercado y un no querido tercer lugar en ventas en 2015, Ford decidió apostar fuerte con su pick-up National Ranger y realizó un multitudinario lanzamiento de la línea nueva en Puerto Iguazú Misiones para el periodismo latinoamericano. Auto al Día realizó luego capacitaciones y presentación del producto en cuatro concesionarias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero viajando con una pick-up Limited manual y eligiendo la provincia de Catamarca como escenario para grabar este test de más de 3.600 kilómetros. Bien, esta es la nueva cara que Ford a nivel mundial le ha puesto a la Ranger. Realmente un diseño mucho más atractivo que el original. Es un cambio que se ve, se nota, es muy fácil reconocer a la nueva pick-up que en esta versión Limited vamos a encontrar todo el frente nuevo con las tres barras horizontales cromado, lo que le da un destaque muy importante. La palabra Ranger estampada en la barra superior y enorme y bien metido dentro del diseño el óvalo de Ford en la parrilla. Luego es otro de los vehículos que ya, por supuesto, estamos probando con la nueva patente. Se nos perdió un tornillito en algún badeo y por debajo tenemos la novedad de la incorporación de los sensores de estacionamiento que trae ahora la versión Limited que se suma realmente muy cómodo para maniobrar. Los rompenieblas están aquí debajo y tenemos un babero o spoiler también aerodinámico. ¿Qué le falta? Ganchos para remolque adelante. Ranger tenía hasta publicidades donde mostraban cómo sacaba el famoso carro que está presente hoy en la publicidad de Ranger también. Bueno, antes lo sacaba con los ganchos, ahora no lo tiene más. Los faros de policarbonato son de nuevo diseño, las luces bajas son correctas, las altas son buenas. Otro cambio en esta serie es que los limpia parabrisas ahora son integralmente de goma. Lateralmente no hay cambios, presenta las mismas gráficas 4x4, la misma barra de la versión Limited, tan imitada luego por la competencia, manijas cromadas, todo lo que es la base acristalada también cromada, los espejos tienen luz en los mismos y una parte cromada y el logotipo 3.2 caja de sexta con unas salidas falsas de aire en el guardabarro. La palabra Limited aparece en la puerta, esto no ha cambiado, lo mismo que el estribo. El único cambio estético en el lateral tiene que ver con las llantas y los neumáticos, porque ahora son este el diseño de las llantas, muy fácil de rayar en los cordones, aquí por suerte pudimos sacarlo, pero por el diseño es fácil rasparlas. Los neumáticos son Bridgestone Dweller HT de Industria Argentina, pero la medida 265-60-18 es de lo que para nosotros ya es sobredimensionado. El público pide neumáticos 18, si la gente lo pide y los paga, la fábrica se los va a dar. El tema es que no es lo mejor para hacer off-road los neumáticos 18 y también el costo de reposición. Averigüe cuánto vale 4,16, 4,17 o 4,18. El depósito de combustible no ha variado, trabaja con el cierre centralizado, no hace falta la llave y no lo lavaron cuando la mandamos a lavar la camioneta. Gasoil con hasta 50 ppm, es decir, euro del mejor para este motor. Y los frenos traseros son de tambor, todavía no hay pick-up con 4 discos en este segmento, deberían venir. Y también hay que mencionar que tienen ABS con EVD. Otra novedad también de la Ranger es que tiene en los picos medidor interno de presión que avisa el conductor si la presión de una de las cubiertas ha bajado. El porta equipaje sigue presente y una aclaración, en la barra San Antonio sí hay cambios porque le han puesto dos luces de la caja de carga flanqueando a lo que es la tercera luz de freno sobre elevada. Así que esa es la diferencia de esta serie. Pero en la parte trasera no hay ningún cambio que uno diga ¡Ah, mirá, la nueva Ranger va delante mío! No lo sé. Tienen los mismos faros, las mismas gráficas, todo igual. Mantienen la llave en la manija cromada y el óvalo con la cámara de marcha atrás. Tienen los sensores de estacionamiento que esto se mantiene, el paragolpes con escalón y la posibilidad de pisar aquí con una defensa y le estoy buscando el gancho y hay uno solo de aquel lado. El neumático está como siempre puesto en las pick-ups y sigue siendo una llanta de lesión de 18 muy fácil de robar. Así que póngale alguna medida de seguridad. Bien, le proponemos hacer una pausa y seguimos conociendo detalle por detalle a este restyling de Ford Ranger Limited. Ya volvemos. El llavero continúa siendo el mismo. Con la llave sevillana tenemos la apertura de puertas y cierre centralizado, no la posibilidad de comandar los vidrios desde el mismo. Y creemos que ya sería lógico pensar en que Ford le ponga a la Ranger Limited un arranque manos libres con encendido por botón. Es excelente la insonorización. Hay un trabajo muy bueno en todo lo que es la calidad de la burletería, que además es doble, al que tiene todo el contorno de la puerta, también en todo lo que es el marco de la misma. Y han cambiado los paneles de puerta. Esto es totalmente nuevo diseño para esta Ranger Limited. Tenemos aquí un pedacito tapizado en cuero, esto el resto también y el resto plástico de otro tono, con la posibilidad de comandar los levantavidrios de las cuatro puertas de aquí y bloquear las ventanas traseras para los chicos. Cierre centralizado de puerta en rodaje y buena calidad de la manija. Uno de los tweeters aquí encima y debajo uno de los parlantes. El sonido es bueno. Y también una bandeja portaobjetos generosa en capacidad. Vamos a subir, podemos usar el estribo para ello y al bajar también hay que tener cuidado porque en realidad no mancha mucho los pantalones y el diseño del mismo, pero si se lo usa puede ser práctico. Y tenemos una posición de manejo que me va a permitir regular el volante solamente en altura. Ya es hora Ford de que regule también en profundidad el mismo. En cuanto a la butaca, en Limited es todo eléctrico. Puedo regularla en todas las posiciones conocidas incluyendo el respaldo y tengo del otro lado un apoyo lumbar que viene bárbaro para lo que es viajar en ruta. Realmente miles de kilómetros hemos hecho ir cambiando el apoyo lumbar para el que ya cumplió 50. Viene bien. El volante cambió en su diseño. Tiene buen grip, está forrado en cuero, es blando, tiene uno de los 7 airbags, ahora sumaron uno, y todo comando multifunción como la gente reclama. Es decir, volantes llenos de botones como para poder hacer que manejamos un vehículo tecnológico. De acá tenemos todo lo que es el comando de esta parte de la pantalla, todo lo que es el control de crucero, y de aquí tenemos todo lo que es el otro comando de la pantalla, el voice to control, y la telefonía también por teléfonos Bluetooth se puede manejar desde aquí. Hacia atrás tenemos todo lo que es el comando de luz de giro que cambia con un toquecito tres destellos para alertar un cambio de carril sin necesidad de mantenerlo permanentemente presionado, y también tenemos luz de parking y la luz alta. Luego, todo lo que es plástico en la pick-up es rígido, pero la calidad de fabricación esto no hace un ruidito, tiene más de 6.000 kilómetros la camioneta y ningún grillito en el medio. Una de las salidas del aire acondicionado o calefacción, después vamos a hablar del mismo, le faltó un botoncito, algo para cerrarla, es decir, no quiero que me salga aire por este lugar. El espejo, o los espejos, tienen comando eléctrico y la posibilidad de plegar los mismos muy prácticos para pasar por lugares estrechos. Luego, el comando de todo lo que es las luces, que también tiene el sensor de crepuscular, y desde aquí, uno puede regular la altura eléctrica de los faros en función de la carga que este vehículo va a variar bastante. Acá está el reóstato de tablero, rompenieblas solo delantero, faltaría el rompenieblas trasero, y esta tecla nueva es la que ilumina la luz de caja. En cuanto a la pedalera, no presenta cambios, sigue estando bien ubicada, buen espacio para apoyar la pierna en ruta, ya que con el control de crucero no vamos a usar los pies. Y la alfombrita tiene una excelente calidad con el logotipo y el nombre Ranger, digamos, en la misma, y también botón de anclaje para que no se resbale y evitar accidentes. En el zócalo, una parte cromada que acá le sacaron el pegamento y ha quedado feo, pero en realidad falta limpiarlo. El tablero de instrumentos es totalmente nuevo para Limited y también para XLT, similar al del Mondeo. En el centro, la única aguja real es la del velocímetro. A la izquierda tenemos configurable lo que es el tacómetro que también puede cambiarse, por ejemplo, un velocímetro digital y solo combustible en el tanque o cuanto nos queda de autonomía o volver a aparecer el tacómetro o sumar la temperatura del líquido refrigerante del motor. Las agujas, entre comillas, son digitales pero funcionan como analógicas. Eso está bien. Lo que no nos gusta es que si yo quiero ver la computadora de a bordo voy a tener que sacar el tacómetro del lugar y ahí pasar, por ejemplo, a lo que es el viaje 1 o el viaje 2 que nosotros ya llevamos hechos 1.552 kilómetros con ese promedio y esas horas de manejo pero si yo quiero tener la información de, por ejemplo, la economía de combustible que ahora está apagada porque el auto está encendido o todo lo que es ajustes del vehículo cualquier cosa que haga voy a tener que sacar el tacómetro del lugar y eso no es lo mejor. Del otro lado aparece, por ejemplo, todo lo que es la navegación, el teléfono también que en este momento no tenemos ninguno conectado o todo lo que es entretenimiento que en este momento tenemos el audio apagado pero lo podríamos encender eso se maneja también desde allí. A la derecha tenemos limpia lava para brisas con velocidad variable y una bandejita portaobjetos aquí. Todo esto es nuevo estas dos salidas de aire acondicionado son nuevas vamos a hablar de la climatización y vamos a hablar de estas salidas también. Lo que no tiene es la posibilidad de cerrarse que yo diga bueno, ok no la quiero que salga aire no lo puedo hacer. En cuanto a la pantalla la gente reclama pantallitas y las empresas le dan lo que la gente pide que es pantallas de 8 pulgadas. Es el sistema Sync My4Touch de Ford muy conocido dividido a la pantalla en 4 zonas. De aquí tenemos todo lo que es telefonía que en este momento no tengo conectado el bluetooth de mi teléfono también tengo la posibilidad de comandar todo lo que es la radio AM, FM, CD puerto USB y por supuesto manejar todo desde aquí o por sintonía por ejemplo vocal yo le puedo pedir al Voice to Control radio radio diga un comando sintonizar AM630 sintonizando la frecuencia de AM630 y ahí si Rivadavia llegara hasta Catamarca yo la podría escuchar. También tenemos toda la posibilidad de lo que es el navegador que por supuesto muy bien las rutas siempre marcadas incluyendo todos los lugares raros donde anduvimos salvo algunos caminos muy nuevos que no están en este en este trazo. También se puede hacer el comando por navegación vocal y lo que es el control de temperatura esta pantalla como ocurre en Mondeo permite que yo vaya eligiendo las distintas salidas de aire puedo elegir la temperatura pero con una curiosidad ya al ser vizona no existe la regulación de hasta 3 o 4 grados de diferencia es decir puedo poner 18 acá y 21 y medio acá ahora puedo poner totalmente vamos a ponerle dual yo puedo ponerle totalmente frío al aire acondicionado en este lugar y acá ponerle todo lo que es calor por ejemplo al máximo llevar la temperatura a la máxima permitida y para eso vamos a poner la salida solo por esta función y acá tengo aire frío en este lugar y aire caliente en este esto no lo habíamos visto en ningún vehículo hasta el día de hoy si no nos cree que acá tengo frío y caliente vaya un concesionario es una prueba muy fácil de realizar lo cierto es que más allá de toda esta posibilidad de comandar la ventilación del auto está además de la pantalla los clásicos comandos que están aquí debajo para temperatura velocidad del forzador climatizador auto recirculación luneta térmica esto está todo pero a todo esto Ford le permite también al usuario hacerlo por un control de voz entonces control de temperatura control de temperatura diga un comando temperatura 24 grados usted ha dicho 24 grados si fijando la temperatura a 24 grados y ahí yo no tuve que quitar las manos del volante la tensión del camino y tengo la temperatura en un climatizador automático en 24 grados es lo más práctico pero con esta moda de las pantallitas la gente quiere todo táctil y quiere todo esto que distrae al conductor es mejor el voice to control que Ford lo tiene en el fiesta de 2010 ya lo tenía Ranger así que esa innovación no nos parece tan importante también en esta pantalla cuando nosotros colocamos la marcha atrás aparece la nueva ubicación de la cámara de marcha atrás en limited que antes estaba en el espejo muy chiquitita cuando giro la dirección ven me va mostrando hacia donde voy yo ahí podría esquivar el documento pero le voy a invocar de lleno al monumento para de esta forma ver como empieza a alertar ¿no? desde verde alerta acústico amarillo y ya ahí tengo el rojo ¿si? o sea que tengo todo para que no le pueda pegar a nada luego tenemos aquí la señal de que el airbag del pasajero ha sido conectado pero está siempre encendido preferimos que esté encendido cuando está desconectado que la luz me llame la atención si se acuerda las viejas Ranger le criticamos las tapitas que se sacaban para las tomas de 12 volt y le dijimos se van a perder con mucha facilidad nos escucharon también y ahora tienen unas tapitas muy muy delicadas muy correctas que tapan las dos tomas de 12 volt por debajo una bandeja portaobjetos donde está entrada auxiliar doble puerto USB quizás un poco juntos algunos USB no permiten conectarse aquí por ejemplo un pendrive y tiene aquí la tarjeta SD de memoria luego de todo esto vamos a llegar a la caja de velocidades sigue siendo de 6 marchas pero ha habido un cambio importante ya no tiene comando por varillas ahora el comando es por cables lo cual evita que se desajuste con el kilometraje y es más fácil y mejor para el paso de marchas nosotros no criticábamos la caja anterior en el paso de marchas porque siempre dijimos una chata es una chata y los cambios tienen que entrar no como en un mondeo ahora entran mejor y hay mucha gente que esto lo prefiere esta es la nueva bochita de la palanca de cambios que en las últimas versiones las Ranger anteriores que ya venían con esta caja por cables trae esta bochita nueva así que si tiene de las últimas con esta bocha su caja señora o señor es comandada por cables luego aquí tenemos algunos botones de tecnología por ejemplo para pasar a 4x4 se mantiene que sea hasta 120 km por hora ya para poner la baja hay que frenar y pisar el freno de aquí se desactivan los sensores de estacionamiento y luego tenemos el control de tracción y estabilidad aquí el bloqueo diferencial al 100% que tienen todas las versiones 4x4 y también el control de descenso de pendientes que ahí me alertó que lo he activado hasta 32 km por hora funciona y ya explicaremos luego prácticamente como se usa el mismo al costado tenemos el freno de estacionamiento no me quiero olvidar el séptimo airbag que se lo mencionamos no le dijimos cuál es está aquí para la rodilla es de serie para todas las versiones o sea la XL Safety ahora pasa a tener 3 luego las que tenían 6 como la Limited tienen 7 volviendo aquí a la consola tenemos dos posalatas o portabotellas bien grandes una un apoyabrazos tapizado en cuero con doble gaveta una más chiquita y otra por debajo mucho más grande que está refrigerada y aquí entran hasta 6 latas de gaseosa como para con el aire acondicionado poder refrigerarlas en verano todas las plazas las 4 tienen manija de techo pero no tienen retorno suavecito los parasoles son rígidos ambos tienen espejo con luz y tapa y portadocumento luego tenemos un portalentes aquí por encima lo que es el comando del bluetooth del parlante está aquí también aquí la alarma volumétrica que cuenta el vehículo luz individual para conductor y acompañante o la posibilidad de una luz general por detrás tenemos el espejo con antiencandilamiento automático y algo bueno para lo que le molesta el sol al atardecer o al amanecer es la posibilidad de correr los parasoles en este caso estirándolos que es realmente muy práctico y esto es un cambio positivo mire el detalle los cinturones delanteros tienen felpa para evitar que los mismos cuando no se usan no hagan ruido al golpear contra la consola un detalle de insonorización hasta los pasarruedas tienen aislante acústico los traseros en ranger luego tenemos la posibilidad de regular en altura los cinturones que son pirotécnicos aquí están los airbags de cortina y también tenemos los airbags laterales totalizando los siete que tiene ahora los apoyacabezas cumplen bien su función están tapizados en cuerina y la tapicería es de cuero y cuerina de buena calidad y nuevo diseño las butacas son cómodas vamos a ver la plaza al acompañante pero un aviso que le va a ser de utilidad espero a más de uno si usted al bajar toca por accidente o porque quiere el botón de trabe de puertas o un nene lo toca sin querer cuando usted cierre la puerta de la pica atención se cerró no importa que esté la llave adentro o sea si yo no tenía esto acá me quería vivir en catamarca pero lo bueno es alertárselo a la gente para que sepa luego para subir vamos a usar el estribo la manija y dicen algunos así se suben a chata bueno puede ser la realidad es que yo aquí ahora estoy cómodo tengo un excelente espacio para las piernas la butaca de la acompañante totalmente tiradas atrás muy buena la calidad de la alfombra la guantera tiene llave también tiene buena capacidad le faltaría luz para tener aquí todo completo y también le faltaría que Foro entregue el manual del propietario como para que nos tengamos que adivinar todo en la camioneta otra cuestión es el airbag que está aquí uno de los siete y como le dijimos las salidas es bárbaro la doble climatización pero señores de Ford se olvidaron ponerle un cierre al sistema luego me voy a correr hacia adelante vamos a usar la manija para corrernos hasta acá a ver es necesario que yo sea generoso con el que viaja atrás lo vamos a ver ahora primer plano para dos botellas grandes una de un litro y otra más grande que pueden entrar en el posabotellas o en el posabjetos trasero luego ha habido cambios importantes de seguridad por un lado tenemos ahora tres apoyacabezas en la parte trasera se incorporó el quinto cinturón para el eventual pasajero del medio también de tres puntos esto es correcto y el gran avance es los ganchos y son en realidad los ganchos isofix porque son cuatro aquí tenemos la etiquetita que dice isofix y debajo uno de ellos bien fácil de ubicar para poner una butaca de bebé correctamente este es el lugar donde van si no se utilizan los dos lugares ideales para llevar en caso de que no viajen pasajeros que no haga ruido fíjese los detalles no todo lo que pensó diseño ingeniería costo puesto en el vehículo para que no haya ruidito por ejemplo aquí también le puedo poner así y no tengo ruido de nada suelto eso está muy bien y en algunas chatas se levanta el asiento en otras como ranger se baja el respaldo y algunas son fijas cuando bajo el respaldo tengo la posibilidad de cargar aquí algunos elementos livianos por ejemplo unas cajas y tendría que tener una red que me los repare de los que van adelante ¿qué puedo llevar acá? bueno tengo balizas tengo el gato tengo todo lo que es mata fuego no en el mejor lugar porque si se me prende fuego hasta que llego acá tengo un tiempo importante pero también puedo llevar un maletín una computadora una campera importante dejarla ahí atrás yo cierro y nadie sabe que tengo eso en la pica voy a subir usando el estribo no tengo manija en este lugar para subir si aquí para una vez que me senté detrás del conductor yo tengo muy buen espacio para las piernas con una persona de mi misma estatura otro atrás o aún más grande va a viajar muy bien también es bueno el ángulo que tiene el asiento trasero si es realmente correcto para una pica tengo luz en esta plaza que normalmente es importante en una versión limited y aquí una toma de 12 volt nuevamente con tapita para que no se pierda que queda agarrada a la misma a toda esta comodidad le puedo sumar una polla brazos que tengo que hacer un esfuerzo para que salga así voy a estar más cómodo con dos posalatas tengo la botella aquí un vaso acá vaso plástico puedo ir acá recargando en ruta y si me voy a pasar al medio en caso de que tenga que viajar aquí el quinto pasajero realmente voy cómodo más allá de que no es el mejor lugar del auto pero vamos a suponer puedo hacer un viaje hasta Catamarca sentado acá y mire si no tengo otra me la banco buscaré de ser amable de cebar mate de hacer algo para ir adelante y salir de acá pero la realidad es que tengo un espacio correcto el respaldo y el asiento es mullido y no es tan incómodo aquí delante hay un bolsillito con una tirita para ajuste de no sé qué la verdad como no tengo el manual no puedo saber qué es lo que ajusta intentamos ajustar el asiento cuando baja no lo conseguimos así que nos queda una tarea para el hogar y luego del lado del acompañante vemos que como fue generoso se tiró la butaca yo tengo espacio de sobra lo ideal sería que tire la butaca un poco más para atrás para alejarlo del airbag pero la habitabilidad en las cinco plazas era buena se mantuvo la seguridad mejoró muchísimo y en esto se destaca ahora 4Ranger esta versión limited trabaja con el portón con llave esto es bueno porque usted puede comprar como accesorio lo que hace a un protector de caja y también un cobertor de caja y entonces puede convertirlo en un baúl pero de fábrica le va a venir así todo pelado y muy fácil de raspar toda la pintura del vehículo tiene también ganchos para amarrar las cosas en total son seis aquí uno otro allí y aquí en la parte trasera también tenemos otros dos ganchos para amarrar la mercadería la capacidad de carga sigue siendo algo más de mil kilos va a depender si es 4x2 4x4 pero las límites son todas 4x4 el confort de marcha es de los más ásperos en el mercado sin ser incómodo pero se siente claro la diferencia está que tiene ejes rígidos con elástico y Toyota para mejorar el confort de marcha le bajó la capacidad de carga una SRB o una SRX carga 800 kilos Ford sigue superando los mil kilos en las cabinas dobles hay batallas ganadas somos de los que siempre reclamamos amortiguadores para sostener el capot en los vehículos Ford nos escuchó y se lo puso a este restyling hablaremos del Puma 3.2 misma potencia pero con nuevo turbo y algunas variables tras esta pausa el capot de nuevo diseño se sostiene ahora con dos amortiguadores como nos gusta y siempre reclamamos debajo de él ruge el motor Puma un 5 cilindros de 3.198 centímetros cúbicos con nuevos inyectores piezoeléctricos y un nuevo turbo de geometría variable que mantiene el torque de 470 Nm pero ahora entre las 1750 y las 3000 revoluciones por minuto antes era hasta las 2500 además en Limited y en XLT se cambiaron las patas de motor siendo ahora hidroneumáticas lo cual aísla mucho mejor al chasis del motor para filtrar las vibraciones y traqueteos del mismo y esto se nota al ponerla en marcha o al detenerlo ya no se percibe el sacudón del gasolero en el habitáculo lo mismo al acelerarlo bruscamente cambios importantes que se suman a los 200 caballos que ya tenía a 3000 vueltas y a la tapa de 20 válvulas que ya tenía esto se percibe fácilmente por el usuario sobre todo si éste viene de la Ranger anterior lo mismo sucede con la nueva dirección eléctrica un cambio notable y que se percibe tan solo a poner primera y girar el volante en la ciudad se maneja mucho más fácilmente y se dobla con dulzura la dirección incluso con un dedo y regresa fácilmente grabamos las tomas en un coqueto pueblito santiagueño donde no hay tránsito no todo es asfalto pero donde fue más fácil ver una pick up que un auto transitando es decir un hábitat natural de las chatas también aquí se aprecia el cambio positivo del torque que permite doblar una esquina en tercera sin tener que poner segunda aún con el rodado 18 pulgadas como trae ahora Limited en cuanto al confort de marcha es bueno cuando el piso es plano pero ante pozos cunetas lomos de burro o imperfecciones tipo serruchito el tren trasero muestra toda su aspereza y nos lo hace saber al habitante la ruta es otro escenario comenzamos de noche por Panamericana para hablar de las luces que son nuevas y correctas tanto las altas como las bajas el nuevo tablero y la pantalla de 8 pulgadas se roban el protagonismo aunque todos los comandos del habitáculo están iluminados en Catamarca descubrimos la ruta 16 nueva terminada en 2011 impecable el estado y la señalización de esta ruta da gusto para andar por allí y Ranger se adapta perfectamente con un motor que llevándolo en el cambio justo para ir a más de 1500 vueltas ya nos despliega todo el torque disponible trepa que da gusto y es muy agradable conducirla por esos caminos también se aprecia la mejora realizada en la insonorización con mucho dinero puesto para ello el resultado es notorio y el habitáculo muy silencioso además sereno con las nuevas patas de motor implica poder viajar por horas sin tener cansancio con una correcta posición de manejo que además puede regular el apoyo lumbar para el conductor pero para llegar allí anduvimos antes por la tierra para unir Santiago del Estero con Catamarca transitando en 4x4 alta para una mayor seguridad y capacidad de tracción si bien todas las versiones de Ranger desde finales de 2013 ofrecen todas las medidas de seguridad con ABS control de tracción ESP control de carga adaptativo frenos con EBD y también todo lo que tiene que ver con el control de descenso y ascenso antihuelco y balanceo de tráiler es cierto que al dejar el asfalto hay que circular en 4x4 alta para tener así una gran ventaja de estos tres botones o cuatro en realidad este es el que nos interesa ahora control de descenso en pendientes y nos sale en el tablero el ideograma me lo voy a sacar y lo voy a volver a poner para ver que está listo si entonces yo estoy en una pendiente vamos a suponer que fuese más empinada o que yo soy muy inexperto temerario de bajar esta pendiente en un 4x4 suelto todos los pedales y ahí el que va a descender es el vehículo y si para mí es muy rápido le puedo dar desde el volante con cada toquecito acá es un kilómetro menos de velocidad tecnología que tenía el gran Cherokee y que por supuesto es muy práctica ya la tenía la Ranger anterior pero yo puedo bajar una pendiente sin tocar ningún pedal es un elemento fundamental para cierta gente si hay personas que le temen a los descensos y de saber que con un solo botón la camioneta va a bajar a una velocidad moderada sin que no tenga que hacer nada puede ser un elemento importante a la hora de comprar el tema es cuando usted compra un vehículo saber sacarle el jugo a toda la tecnología que está aplicada en el mismo la pick up se agarra más al camino y da más seguridad al conductor viajando en 4x4 de esta forma nunca actuó el ESP para corregir una trayectoria Ford fue precursor en esto y debió ser imitada por Hilux el paisaje que conocimos fue excelente y nos permitió probarla a 3.800 metros de altura la respuesta del motor siempre fue buena viajando con unos 350 kilos es decir un tercio de la capacidad total además hay que decir que el chasis fue reforzado con un nuevo travesaño y mejoran la calidad de los materiales que lo componen desde allí desde lo más alto se baja a la ciudad de Catamarca por el viejo camino de cornisa de la cuesta del portesuelo un lugar maravilloso que no conocíamos y que sin dudas recomendamos al cruzar el río huayamba nos acordamos de otro tema importante la capacidad de vadeo de ranger es de 80 centímetros siendo la más alta de todas las pick-ups del segmento lógicamente esto tiene que ver con las aptitudes que tiene la pick-up para el 4x4 extremo y no para un cruce de río que lo puede hacer tranquilamente un vehículo convencional pero sin dudas que al llegar a otro tipo de terreno también es bueno recordar que uno está manejando un 4x4 de verdad con reductora y chasis así que súbase y demostramos que se puede hacer con un 4x4 de verdad para disfrutar mejor de un país si bien mucha gente compra una limited como un vehículo suntuoso y que no tiene ganas de romperlo la realidad es que contar con baja y también con bloqueo diferencial permite que yo al llegar a un lugar así pueda por ejemplo hacerme el aventurero que tengo que hacer para esto bueno primero la 4h o la alta se puede poner hasta 120 km por hora pero la baja tengo que detenerme pisar el freno y ahí me indica que se conectó la baja con el 4L que no es un Renault 4 y además me sacó el bloqueo el control de tracción pero además como voy a transitar por un río de piedras le voy a bloquear el diferencial con un simple toque a ese botón yo ya tengo el torque en el tren trasero al 100% entonces ahora simplemente ingresando en una segunda de baja muy 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 lentamente me voy a poner a transitar este lecho de río que no es una pista hecha por el fabricante para que la camioneta pase y no toquen los estribos ni el ángulo de salida ni el ángulo ventral yo podría transitar allí hay un cruce con un camino pero no quiero ir porque no lo hice primero a pie entonces vamos a tratar de ver aquí como puedo manejarme primero tiene que ser todo muy suave porque fíjense la importancia de la cámara para mostrarme si hay algo atrás a lo cual le puedo pegar pero además de ser suave yo tengo que dejar que la camioneta vaya pisando y acomodando la rueda a la piedra y además el rodado 18 no es el más apto para esta actividad entonces para no evitar o para evitar una desgracia ahí voy trabajando casi casi con el envión con el impulsito simplemente lo dejo ir pisando y así si yo conozco el lugar puedo transitar por ejemplo por un lecho de un río cosas que se pueden hacer con un vehículo con tracción integral y ya que usted compró una limited y la tecnología le vino incorporada la 4x4 la baja y el bloqueo diferencial son lugares así donde uno los puede disfrutar también si hablamos de seguridad hay que decir que incorporó los ganchos isofix así nuestro mini tester estuvo muy dispuesto para probar a esta pick up ranger sabemos que a él le gusta todo lo que sea viajar alto y en camionetas pero su madre tampoco quería quedar fuera de esta invitación así que se subió también para comprobar lo que es la comodidad el confort y lo placentero de andar en una pick up las cifras y el comparativo contra los rivales del segmento con los puntos a favor y en contra tras este equipo de la comodidad y en contra la comodidad de la comodidad Bien, momento de hacer una pausa. Tras las mismas, prestaciones, consumos, por supuesto, cuadro comparativo y como siempre, puntos a favor y en contra. Ya volvemos. La velocidad máxima está limitada. Logramos una media de 178 kilómetros con 437 metros por hora en sexta marcha a 3.300 vueltas. En aceleración, subió 4 décimas de segundo a 11,91 puede ser por el rodado 18 y en los mil metros, bajó un segundo a 33,58 puede ser por el nuevo turbo que le da más torque en alta al motor. En elasticidad, se mostró más lenta que la Ranger manual anterior Limited. Pensamos que tiene que ver con las llantas de 18 pulgadas. De 40 a 100, 11,62 que es muy buen registro. De 60 a 90, 6,75, 8,49 y 14,09. Y de 90 a 120, 7,82, 8,43 y 13,21. Igualmente, las cifras son muy buenas. La mejora vino en el frenado. De 60 a 0 igual, 16 metros con 38. De 90 a 0, 33 con 39, bajó 3 metros. Y de 120 a 0, 54,81, logrando 11 metros menos que la Pickup Limited anterior. Es excelente la medida. Enciende las balizas, tiene ABS, EBD y los frenos delanteros son de discos de 302 milímetros de diámetro, los terceros de tambor. Lo curioso fue que al frenar nos prendió la luz de presión de aceite. Cuando medimos, encontramos que estaba todo a bien y no había consumido este elemento. Pero fue algo curioso. Los consumos. En la ciudad hizo 9,23 kilómetros por litro sin aire acondicionado, medido en Catamarca, con un tránsito mucho más benévolo que en Buenos Aires. En ruta, a 100 kilómetros por hora, sin aire, con un viento leve de cola, viajando a 1.800 vueltas, hizo 12,51 kilómetros por litro. Y a 120, sin aire, sin viento, más o menos 2.200 vueltas, 10,16 kilómetros por litro. Sin dudas que Ford tiene que recuperar la confianza del cliente que ha tenido malas experiencias con algunas versiones de Ranger anterior. Para demostrar esto, se hicieron los cambios, pero también se da una garantía inédita en el mercado de pick-ups. De 3 años o 100.000 kilómetros, Ford pasa ahora a 5 años o 150.000 kilómetros de garantía. Una forma de demostrar desde los hechos la confianza que tienen en el producto. Y con Ford Protect, pagando una cifra más, se pueden pasar a 5 años sin límite de kilometraje. En el cuadro tenemos todas topes de gama. Ranger Limited, Hilux SRX, Amarok Ultimate y S10 High Country. Ford tiene 5 cilindros, 3.2 litros, 200 caballos. El resto, 4 cilindros, 2.8, 2 litros y 2.8 la Chevrolet, que emparda la potencia de 200 caballos de Ford. Es más rápida la Chevrolet, que está limitada en 184 kilómetros por hora. En aceleración ganó Amarok Ultimate. No tenemos datos de S10 High Country o de Hilux SRX caja manual. En consumo gana en Ciudad Ranger, pero lo medimos en Catamarca con menos tránsito. Y en ruta hay casi un empate. Fue mejor Amarok, pero es muy bueno el consumo de la Ranger con este motor. Precios. La más barata de todas es la Ranger Limited. 706.900 pesos, si se puede hablar de barato en autos de este valor. Hilux tiene un costo de 739.900 pesos. Amarok Ultimate, 741.600, se posiciona como la más costosa. Y S10 High Country, 735.100. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias más importantes de equipamiento? Por un lado, Ranger es la que tiene más torque, 470 newton metros. Tiene 7 airbags, la garantía de 5 años o 150.000 kilómetros. Es la que en mayor altura tiene para vadeo con 80 centímetros. El climatizador es bisona real, frío de un lado, calor del otro. Tiene control de carga adaptativo y control antihuelco. En contra, no tiene regulación de altura del volante ni rompenieblas trasero. Hilux SRX también tiene 7 airbags, trae TV a bordo. Tiene el sistema Keyless, manos libres para abrir puertas y encendido. Y tiene Brake Assist. No tiene barra, no tiene tampoco sensor delantero. Amarok, por su parte, ofrece el ABS off-road, rompenieblas trasero, butaca calefaccionada. Tiene climatizador bisona, no tan extremo como el de Ranger. No tiene bloqueo de diferencial, trae solo 4 airbags y los neumáticos son de 19 pulgadas en Ultimate. S10 High Country tiene antinieblas traseros, asientos traseros rebatibles 60-40, pero ofrece solo 2 airbags. Su auxilio es temporal, increíble en una pick-up. El sistema de un toque es solo para la ventanilla del conductor. No tiene sensor de estacionamiento y el aire acondicionado es de una vía. Tampoco regula en altura la columna de dirección. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 17. Comenzamos por un rediseño logrado que hace realmente que sea más atractiva que la Ranger anterior. La seguridad era muy buena y ahora se ha mejorado. La garantía era correcta con 3 años o 100.000 kilómetros, ahora es excelente con 5 años o 150.000. El equipamiento de esta versión Limited es realmente destacado. Los frenos la pararon muy bien y en distancias muy cortas. La tecnología aplicada es realmente destacada. La dirección eléctrica nueva es realmente un cambio notorio para conducir esta pick-up. La insonorización también ha mejorado y es muy buena. El motor era bueno, lo sigue siendo, ahora con el nuevo turbo y los inyectores piezoeléctricos ha mejorado. La habitabilidad en las cuatro plazas es muy buena. Las aptitudes off-road que tiene esta camioneta eran buenas, se han mantenido realmente correctas. La posición de manejo, a pesar de que no regula en profundidad la columna, ofrece todo para viajar cómodo, nosotros lo hicimos durante 3.600 kilómetros. La terminación y calidad de materiales en estas series altas XLT y Limited ha mejorado mucho. La tenida en ruta sigue siendo correcta. Las prestaciones que logra con esta mecánica de 200 caballos son muy buenas. La climatización, porque realmente es un bisona como nunca hemos visto, frío de un lado y calor extremo del otro en un mismo equipo. Y los consumos han mejorado mucho tanto en ruta como en ciudad. En contra son cuatro los puntos que hemos hallado. La imagen del modelo. Era un punto positivo cuando salió la línea nueva, pero varios problemas que tuvo la camioneta ha hecho que pierda la imagen que tenía. Y hoy, con esta nueva camioneta, tienen que recuperar esa imagen de raza fuerte que Ford supo tener. El instrumental, para nosotros nos gustan más las agujas, pero además aquí es superpuesto, con lo cual cuando hay que ver la computadora se pierde el tacómetro. Falta rompenieblas trasero que debería traer. Y el precio, si bien no es la más cara, sino que todo lo contrario, todas las pick-ups están caras en la Argentina. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para Ford, uno más para Ranger, Limited manual en este caso, de la nueva línea 2016. Y el precio, si bien no es el precio, si bien no es el precio, si bien no es el precio. En este programa hoy conocimos todo, detalle por detalle, el restyling que Ford hizo a nivel mundial. Y aquí en la Argentina, el equipamiento de la versión Limited, caja manual. Si quiere volver a ver este programa, tiene la posibilidad de ingresar en autoaldía.tv. Allí, además, en la sección test, puede ir a Ford. Y tiene todos los test de la marca que hemos liberado a lo largo de estos 20 años. Y si quiere conocer sobre las pick-ups, de todas las que hemos probado desde 1995, en la sección test de la página, tiene la posibilidad, por supuesto, de verlo. Además, el programa se puede seguir por Twitter, en nuestra cuenta, y también lo anticipamos en nuestra cuenta de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una semana. Gracias y hasta entonces.